¡Suscríbete al canal! He pensado que como este fin de semana son las fiestas, pues que si me ibas a dejar volver más tarde. ¿Más tarde? Yo creo que sí, ¿no? Son las fiestas. ¡Guay! ¿Y a qué hora toca volver? Pues a las 11 es una buena hora. ¿En una hora más? ¡Oh! Van a venir Laura y Esther y vamos a quedar todos los de clase. Me parece muy bien, pero una hora ya es suficiente. Ya, pero el resto de los chicos les dejan más tiempo. Ya, ya sabemos eso de que a los demás les van a dejar más. Pero creemos que no tienes edad suficiente para llegar más tarde, aunque sean las fiestas del barrio. Cuando terminen las actividades que han organizado todavía tienes un tiempo hasta la hora de volver a casa. Mira, ya te estamos dando un margen. Ya, pero es muy poco. A ver, ¿hasta qué hora quieres que te dejemos? Pues por lo menos hasta la una. ¿Hasta la una? ¡Ni hablar! Eso es tardísimo. Pero, Jod, ¿por qué no? Te lo vas a pasar igual de bien llegues a las 12 que a la una. Además, Soli, a medida que avanza la noche, la gente cada vez bebe más. No sería la primera vez que hay follón. Incluso tú ni una. Podrías terminar por hacer algo de lo que luego no estuvieras muy contenta. ¡Que no, que no, que no! ¡Os lo prometo que no! Ya sabemos que eres responsable y ahora dices que no. Pero cuando veas a todo el mundo que bebe o hace tonterías, te puedes sentir presionada y hacer tú lo mismo. Que yo os he dicho que no voy a hacer nada malo y que no voy a beber. No os preocupéis, que yo sé lo que hago. Está bien. Las 12 es un término medio. A las 12 en casa. Y ya te estamos permitiendo mucho. Bueno, vale. A las 12. Hemos quedado una hora, así que nada de llegar más tarde. Luego no quiero excusas de que si pasó o dejó de pasar. Sí, sí, no te rías. Si te pasas de la hora, no te volveremos a dejar llegar más tarde. Estamos confiando en ti porque pensamos que podemos hacerlo. Así que no nos des motivos para pensar lo contrario. No te preocupes. Poderme ir ya. Voy correndo a llamar a Laurio. Ya son las 12. A ver si Sonia se va a pasar. Espero que no se le ocurra cometer ese tontería. En este viaje del transbordor... Hola. Las 12, ¿eh? Un minuto más. Muy bien. ¿Qué tal te lo has pasado? Buah, nos lo hemos pasado genial. Hemos estado todos hablando en el parque y después nos hemos ido a la plaza. Un archivo que mide 10 metros de longitud tan largo. Un archivo que mide 10 metros de longitud tan largo. Un archivo que workers están en camino. ¿Qué tal te lo has pasado? Tu puedes hacerlo BROWN. ¡Para lo abajo, si eres un archivo que más du 200 metros... ¡Para lo jam que te lobookó aquí! Gracias.